Aventura 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 Y ahora que yo soy serio, trabajándolo como yo Ella me ha robado el estilo y el tronco Y ahora vivo planeando, no voy a llegarle a mi corazón Let me find out Aleluya Dime por qué no me amas, aunque si bien te voy a entender Siempre he tenido la suerte, con mi labia pise a una mujer Pero hoy estoy perdiendo el control Los truquitos que ya los he perdido por amor Ya no soy aquel playboy devorador La rompecorazones, parece que ya lo soy yo Y voy a volver a ser de mi corazón De la hora de tener que sufrir Porque cuando éramos bien Porque lo siento que yo, no voy a volver Siguiendo mi mujer y el frío, va bien en el amor Y ahora que eso se da el tronco, mato, me lo tomo yo Ella me ha robado el estilo y el tronco Y ahora vivo planeando, no voy a llegarle a mi corazón Once it was a playa, never had to stress in love I tried to change my ways, I'm feeling stupid because I can't control She took my desire, now my love's gone on this one And I only seem to think if I can't control Morenaje, tato, tato Diga que yo sigo siendo, no me Oh Lenny, what have we done?